La culpa de que Españoles en la Hoya haya llegado hasta este recóndito lugar de la provincia de Valencia, en la Yesa, la tienen estas croquetas y estos calderos de arroz con jabalí. Rafael, Soler y Fina Orient dejaron atrás la genuina de Pinedo y encontraron un lugar más tranquilo. Sofío la carne, la verdura, lo pongo a hervir y después lo pongo en la casuelita y pongo el arroz. ¿Hacéis un caldero importante? Sí, sí, sí. Ese día mismo lo hago. Un caldero porque como no sabes lo que te van a venir, pues haces un caldero y después vas poniendo las casuelitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!